¡Suscríbete al canal! Estás tú, Simi, creado con mi amor Inicio de un sueño que ahora, poco a poco, se convierte en real El cielo en tu mirada, cada madrugada Peque Ortiz, fundador con talento Con la visión de llevar a buen puerto Una agrupación lecha figura Que ya forma parte De la historia musical de Guanajuato ¿A poco piensan que voy recio? Y si, miran que voy calentando Somos Somos Renovado Grupo Renovado Renovado Los invitamos a bailar Al ritmo de Renovado Música en vivo Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya no sabía Ya no sabía ¿Por qué con la mirada? Que me pusiste un telegrama Que me decías Que me decías Si yo Corazón No hicimos Cerca del cielo Reviden de sus ojos Yo quiero, yo quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya no sabía Ya no sabía Ya no sabía Ya no sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que me decías Que me decías Ya no sabía 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 Seguimos con más temas de cumbia Pa' todas las muchachas guapas esta noche Una vez y le confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces dijo que mi amor te amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvamos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella me pide Vivo solo por tu amor Saludadas a toda fiesta mexicana, la mejor copa Muchas gracias por esa oportunidad Seguimos bailando Una vez y le confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces dijo que mi amor te amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar No olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvamos a ser igual que ayer los dos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Y seguimos con más temas de cumbia ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¿Dónde está el grito de la grada derecha? ¿Ese grito de allá atrás? ¿Dónde están las solteras? Hoy Renovado viene soltero, conga Todos los de Renovado vienen solteros Y seguimos para que los inviten a bailar El siguiente tema es para todas las mujeres Que han sufrido por amores Y con Renovado van a venir a curar esas heridas Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír y te harán llorar Son cosas del amor Ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Sí! Pa' que lo bailes rico Y ahora llores muchachito Estás pensando en él Eres apenas una niña Y hoy empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Y tenía que pasar Si tienes otro amor Y sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad ¡Y cómo dice! Con tus cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Y que te hagan llorar Son cosas del amor Ha llegado yo a tu corazón Ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Ay! ¡Chiquitita! Ay amor Ahí quedamos placidos Por allá afuera se estamos comenzando Muchas, muchas gracias Gracias, gracias a la gente Luis Amor Recibado No hay otro Somos sus amigos de Grupo Renovado Hoy otro, agradeciendo a toda la gente Que nos apoya, que está al pendiente De nosotros desde un principio Que ahí nos echó la mano para todo Agradeciendo al compa Luis Valencia Que nos invitó por primera vez aquí en el Foro Victoria Agradeciendo también Arby Producciones, que nos grabó Hoy en vivo Hay que estar al pendiente de toda la gente Somos sus amigos de Grupo Renovado En las páginas oficiales aparece como Grupo Renovado León, como especifico que puedan ver más Como su amigo Peque Ortiz Este número de contrataciones es 477-122-5405 Somos sus amigos de Grupo Renovado No hay otro, muchas gracias por ese apoyo Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!